Muy buenos días chicos y chicas, para hoy les traigo un nuevo gameplay para el canal Farlight 84 Beta Lo pueden descargar en APK Pure y en la Optodown, en la Play Store no está porque está en fase beta, solo hay que esperar a que salga globalmente No, 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 no Hmm. ¡Puah! ¡Se ve jugosa, ¿verdad, Corraje? ¡Oh, no, no! ¡Iba a ser un estofado! ¡Pero tiene un poco más crudo! ¡Puah! ¡Es más que raje de lo que recuerdo! ¡No, no, no! ¡Otra, no! ¡No, no! ¡No soporto estar en el mismo lugar con una zanahoria! ¡Mátame cuando tienes que hacer de boli... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se perdió! ¡Se despió! ¡Misil despiado! ¡Como decimos los militares! ¡Y si explota! ¡Sobre su jardín de vegetales! ¡Y crecen zanahorias gigantes! ¡No se perdió! 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 Es un auto del futuro ese cuando el juego esté globalmente este lo tendrán aquí en el canal chicos pero por el momento no me lo voy a descargar lo descargaré cuando esté en cuando esté globalmente el juego para que sepan ahí chicos ahí me lo descargaré cuando el juego esté globalmente pero por momento no porque está en fase beta y Tengo la sensación de que explotará en cualquier momento. Y ahora ya no tengo la sensación de que voy a explotar. Y ahora ya no tengo la sensación de que voy a explotar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos al lugar donde los cartoons son libres, donde nunca hay demasiados porines, porines, splats y tabú. Un lugar donde todos tus sueños cartoon se hacen realidad. Un gelche. Un gelche. Una pelota. ¿Se han necesitado el puerto? Eh... ¿El sobrante ya lo había comprado? Sí. Yo creo que no necesito nada. Un chino. Ahí tirado, como un muerto. Lo hacen. Entraima. Eh... ...risa. Ustedes sonidos sin los rusos para todas las feras. É... No hay... Todas las feras. ...no las feras. Todas las escas... Todas las heredas sonidos. Y ya está. 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 Y ya está.